Y desesperada petición del albergue Valle Colino ante la emergencia que ha provocado este incendio y que ha provocado un aumento desmesurado de animales en sus instalaciones. Guillermo Alberto es portavoz de Valle Colino. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Chivali. Un llamamiento desesperado que han hecho sobre todo a la solidaridad, que quizá ha tenido una respuesta desmesurada. En ese caso sí, ¿no verdad? La verdad es que sí. La verdad es que la respuesta social es abrumadora, nos tiene a todos emocionados. Lo cierto es que cada vez que desde el albergue solicitamos algo por las redes, la respuesta es, además de rápida, masiva. Y nosotros estamos profundamente agradecidos con todos ellos y también con la solidaridad que se ha demostrado también con todas las protectoras de animales en este desgraciado incendio, en el que la sociedad se ha volcado con todas y no podemos estar más agradecidos con ellos, la verdad. Pero quizá ese llamamiento es de auxilio porque están al límite de su capacidad. Ya lo estaban antes de esta emergencia por este incendio en la isla de Tenerife, pero es que todas aquellas familias que fueron desalojadas y que se vieron la necesidad de dejar a sus mascotas en un sitio seguro, en un sitio bien atendido, pues han recurrido a Vallecolino y esto, pues, ¿qué supone para ustedes? Pues aumentar mucho más esa capacidad, ¿no? Sí, lo cierto es que, bueno, ya de por sí Vallecolino venía superando el aforo permitido y con esta situación, pues, bueno, nosotros, igual que el resto de la sociedad, nos hemos involucrado, hemos reforzado el personal puntualmente para esta situación y hemos acogido a algunos perros que hemos podido asumir dentro de lo que suponen unos cuidados, una atención, pues, que no falte en ningún momento a ninguno de los que albergamos, ¿no? Más allá de eso, cuando nos hemos visto ya saturados, lo que hemos ofrecido es servir de lazo para poder trabajar con el resto de protectoras, con casas de acogida y, por supuesto, yo creo que uno de los secretos aquí ha sido el trabajo tan intenso por parte de todas las protectoras, hombro con hombro, de la sociedad en general y, bueno, pues, gracias a esta respuesta ha sido posible, hasta el momento que nosotros lo sepamos, reubicar a todos esos animalitos y tenerlos a día de hoy en perfectas condiciones y esperando que todo esto pase para volver a su hogar. Que nosotros sepamos quiere decir también mucho, Guillermo, el hecho de que esos animales estén identificados, que tengan con su correspondiente chip, sobre todo teniendo en cuenta que luego a la hora de reclamarlos saber dónde están esos animales, ¿no? Es importantísimo, es importantísimo, siempre trabajamos en esa materia, ¿no? La identificación de los animales, a día de hoy, inevitablemente, nosotros pensamos en ese monte, habrían animales abandonados, habrían animales sin identificar, se nos parte el alma, se nos parte el alma nada más poder imaginarnos algo así y es muy importante también cuando nosotros comentamos y trabajamos diciendo que cuando decide una familia que un animal supone una molestia, que no los abandonen a su suerte, que no los dejen en montes, en carreteras, en barrancos, que los lleven a albergues, que los lleven a protectoras oficiales y que los pongan en manos de profesionales que puedan darles una segunda oportunidad y buscarles una familia, porque desgraciadamente estas desgracias suceden y a uno se le rompe el alma nada más que poder pensar en los animalitos que estarían por ahí perdidos. Aquí se produce una paradoja, que lo hablábamos justo antes de esta entrevista, Guillermo, el hecho de que Canarias se encuentra quizás a la cabeza en abandono de animales, lo estamos viendo en la capacidad de los albergues que tenemos aquí en las islas, pero sin embargo cuando hacemos un llamamiento de solidaridad también hay que ver la cantidad de personas solidarias que tienen esa empatía con los animales y que vamos, que ya en cuanto hacen el primer llamamiento tienen esos recursos a su mano, ¿no? La realidad es esa, la realidad es que siempre lo hemos dicho, en los últimos años afortunadamente el bienestar animal ha evolucionado de una manera espectacular, eso es muy satisfactorio, estamos todos muy felices por ello, pero en contrapartida nos seguimos encontrando con una parte de la población que no está concienciada, que sigue pues con una mentalidad pues... que no llega a entender lo que sienten y padecen estos animales y nos seguimos encontrando no solo con casos de abandono, sino con unos casos de maltrato que son espantosos. Debemos de seguir trabajando juntos, debemos seguir trabajando en equipo y no permitir que se siga abandonando a su suerte esos animales una vez que los abandonan, pasan una ansiedad horrible por volver a encontrar a sus familiares, están desorientados, desamparados y la verdad es que no quisiera imaginarme ninguno de esos animalitos en esa situación, así que por favor sí pedimos encarecidamente que no sientan vergüenza, que si van a un albergue o una protectora a entregar a un animal, están actuando con un ejercicio de responsabilidad, que no deben de sentir vergüenza, todo lo contrario, que la vergüenza la deben de sentir cuando sueltan al perro y aceleran el coche para irse del lugar. Hablamos de un centro que tiene una capacidad para 200 perros, sin embargo ya lo superaban en 240 y tras esta crisis del incendio han llegado 20 más y están por encima de su capacidad en más de 60 animales. En ese sentido, Guillermo, ¿qué solución se le puede buscar aquí en Canarias para descargar un poco la capacidad de los albergues que tenemos? Bueno, nosotros estamos en estos momentos, como bien es sabido, estamos trabajando mucho de la mano de los ayuntamientos que nos sustentan y del Cabildo Insular, con quienes tenemos una relación bastante cercana y estamos muy esperanzados, parece que se van a tomar ya decisiones inmediatas para modificar o arreglar el albergue comarcal Vallecolino a día de hoy y trabajar paralelamente en una ubicación para hacer un albergue más grande. Por otro lado, también es muy importante cuando estamos en estos momentos de saturación que fluya la comunicación entre protectoras, entre casas de acogida y entre administraciones. Por lo general, siempre terminamos encontrando gente de buen corazón que se involucra y ayuda y colaboramos y las protectoras, no solo Vallecolino, muchas protectoras hacen un trabajo muy intenso por sacar adelante estos animales y por esa misma razón por la que, por norma general, todas pedimos esa participación por parte de las administraciones y que no nos dejen abandonados en este sentido al mundo del bienestar animal, que parece que en estos momentos es cuando más cerca estamos de las administraciones en este ámbito y esperamos que próximamente se puedan resolver muchos de los problemas que tenemos las protectoras a día de hoy. Bueno, miles de esas personas desalojadas ya están volviendo a su casa, Guillermo, muchas de ellas decidieron dejar a sus mascotas en el albergue Vallecolino, en este caso sus perros. Me imagino que con la vuelta a casa estas personas intentarán reclamar de nuevo esa mascota que han dejado allí, ¿no? No sé si se ha producido algún caso. Por supuesto, todavía no han reclamado a las mascotas que tenemos allí, pero sí es cierto que a medida que vayan incorporándose a sus viviendas y un poco normalizando su situación, por supuesto recuperarán a sus animalitos, a sus perritos o a sus gatitos y volveremos a hacer todo lo posible porque esas familias recuperen de nuevo la felicidad con sus animalitos. ¿Sinan activos ese llamamiento a la solidaridad o de momento ya tienen suficientes recursos? De momento yo creo que los recursos ahora mismo a lo largo de toda la isla son muchísimos, muchísimos. Agradecer también a todos los municipios, a sus responsables, a sus alcaldes por la cantidad de pabellones, de lugares que han acondicionado para estos animales, que han solicitado donaciones. Están todos abarrotados. Estamos llamándonos entre todas las protectoras para donarnos de unos a otros y la verdad es que prácticamente no nos cabe nada. La acogida ha sido espectacular y ahora tenemos que ver cómo podemos redirigir toda esa cantidad de donaciones y esa gran respuesta social que nos han dado. Pues no deja de ser una buena noticia esa solidaridad, ese llamamiento que ha hecho Valle Colino. Guillermo Alberto, gracias como siempre. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias Estivali, gracias a ustedes.